¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. La tarea realizada por Gendarmería Nacional que arrojó estos resultados. Más de 28 kilos de marihuana fueron encontrados en las últimas horas por personal de la Fuerza Nacional en la zona de la Virginia, en el departamento de Burrullacu. La investigación se inició luego de que un productor denunciara que una avioneta que volaba a baja altura arrojaba paquetes en un campo. Oficialmente fueron ocho las personas que perdieron la vida durante la época de los saqueos en diciembre de 2013. Una de las víctimas fue Hugo Herrera. El juicio que había comenzado la semana pasada finalizó ayer. El tribunal de la Sala 2 halló culpable a Jonathan González, por lo que lo condenó a 14 años de prisión. Vecinos de El Cadillal realizaron un corte de ruta desde temprano en el acceso a esta localidad para exigir justicia por un caso de abuso sexual del que fue víctima a una chica de 15 años, según denunciaron. La adolescente habría sido violada por un compañero de un ballet folclórico el fin de semana en El Mollar. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.